Para conocer el cuentas de generales respecto a la cantidad de funcionarios con anomalías, explorar cada una de las anomalías en la institución e identificar a detalle las anomalías por funcionario. Esta vez participaron 147 integrantes, se inscribieron al Datatón. Tuvimos participación de 23 estados de la República y de cuatro países, Colombia, Perú, España y México. La pandemia nos permitió llegar de manera virtual a muchos otros lugares que no hubiéramos llegado si hubiéramos hecho de manera presencial. ¡Suscríbete al canal! Siguiendo con estas tres determinantes que seleccionamos En esta parte del app aquí vamos a desagregar por fecha y por el estado civil anteriormente mencionado. La experiencia ha sido muy gratificante, aprendimos muchísimo, yo no tenía ni idea de cómo funcionaban las declaraciones patrimoniales y gracias al apoyo de todas las mentorías logramos entenderse. Encontrar los casos de corrupción fue un reto, ya que no nos encontramos familiarizados con esta problemática anteriormente, pero sin duda continuaremos trabajando con nuestro proyecto futuro. ¡Suscríbete al canal!